muy buenas chavales y bienvenidos bueno estaba haciendo pruebitas con el amigo saje y la verdad es que tiene su parte troll su parte muy troll os voy a enseñar una prueba que he hecho que os va a resultar súper divertida y vais a ver un poco las capacidades de las que tiene saje vale saje es un personaje que últimamente tenze nos está metiendo unidades que hacen un montón de cosas pero ya sabéis el refrán o el dicho que maestro de muchos oficios experto en ninguno entonces pesaje se presenta como una unidad que reduce ataque reduce defensa reduce resistencias nos purifica doble turnos estamos controlados hace daño bueno hace un montonazo de cosas incluso da curación vale hace un montonazo de cosas pero hasta que no lo veamos un poquito bien en duelo galáctico no vamos a ser conscientes muy bien de qué es lo que puede hacer vale os voy a enseñar una cosita y va a venir relacionada con los sellos vale tiene una parte exilio que él pone sellos sellos de atena con el ataque básico con la segunda habilidad cuando el enemigo tiene cuatro sellos queda exiliado entonces lo que vamos a hacer va a ser intentar que todos los enemigos tengan sellos vale para intentar exiliar les a todos vale vamos a ver si me funciona vamos a ver si somos capaces de poner los sellos a todos y vais a ver que nos vamos a divertir un poco vale no vamos a reír venga vamos a redireccionar aquí a este señor y vamos a abrir a sasa para que haga contraataques vale entonces bueno pues ahora vamos a empezar a poner sellos y vamos a vamos a divertirnos vamos a pasar un rato divertido ya veréis vale uno por aquí otro con sello otro con sello y otro con sello ok venga vamos con la siguiente ronda vale vamos con la siguiente vamos a volverle a dar doble turno a sage vamos a darle a este que no lo tenía y a este otro ok vale ahora vamos a dejar que pasen las rondas y vais a ver cómo empieza a exiliar a gente vale vamos a volver un poquito aquí esta cosa para que lo podamos ver ok y vamos a hacer un ataque con sasa a ver si nos ataca el sage y ya nos ha metido un auxiliado vale venga vamos a seguir las rondas vale van pegando saje mete otro en el exilio otro en el exilio es que fijaros qué cosa más troll vale vale ahí salió uno y cuando sale le golpea con la tercera habilidad de daño vale vale vamos a volverla a dar doble turno y vamos a exiliar al resto a este y a este ok vamos a ponerle ahí y bueno como veis fijaros eh toda la alineación la tenemos exiliada vamos a pegarle a ver si le pega saje también ahí está todos exiliados eh bueno vamos a bufar a saje y ahora vais a ver qué es lo que va pasando a medida que van llegando vuelven les lanza la tercera habilidad con un montón de daño vale vais viendo no y ahora en función de la energía que me ha quedado al final de la ronda les va a ir pegando y ya no hay que hacer más esto es muy troll lo sé pero es que me ha llamado la atención 600 mil de daño 600 a ver que lo sé soy consciente esto no se va a dar en una partida de duelo galáctico normal lo vas a poder es ir ahora los seis esto tiene que estar condicionado a según qué cosa pero es una muestra más de la capacidad que tiene saje la capacidad tóxica la capacidad troll de un poco jugar habéis visto las cifras el daño que hace se me antoja muy muy bruto vale pero también es verdad que afrodita sapuri en el servidor de prueba hacía un daño de la hostia cuando acababa la ronda y luego llega la hora de la verdad que es salir a pelear salir a jugar en duelo galáctico incluso en yamid y ahí patina y no funciona esto es servidor de prueba está sujeto a cambios puede estar puede haber modificaciones mejoras lo que sea pero ya nos permite ver cosita vale abajo suscribiros campanita de ficaciones mismos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chicos chao chao y